La primera que va a hacer es que la primera sesión va a ser un medio emocional y casi no olvido de tenerlo. La primera va a ser que va a hacer la foto a Matos Santa María, creo que va a ser uno de los que va a salir, que es bastante y más sencillo, que sale ahí. Y van a conocer las fotos como de América, como de un fondo, como de un grupo como de América. ¿Todo el pelotón que nos dice la presentación es que todos les quedan? Sí, que todos les quedan. Están metidos todos. Sí, sí, están metidos todos. Yo no me he metido en el grupo ese. Al mundo del que hace, en el 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 que hace. Nos encontramos en el Centro Guadalinfo de Habla, en el curso de redes sociales de las Arpujarras de Almería. Y, de hecho eso te ha volto el ejemplo que hace es el mismo descubrir el nuevo sistema que, en el que hace el mismo en el que hace, en el que hace, en el que hace, en el que hace, en el que haceaso, poca, jeszcze. ¿Pero qué es lo que se puede hacer, no? Y lo que se puede hacer es que es lo que necesita mucho más fácil. Porque saca la conjunto y da pulso a la mano, que por ejemplo, hay que venir y subir las fechas formativas y si alguien quiere darla, pues tiene que ser un agilírico. Así que el agilírico de la cadena, pues mira bien, lo dejo revocicados, y ve, bájate el catálogo de la pata, no tienes a dar las manos de la mano.